Hola y bienvenido a esta actividad de aprendizaje y trabajo para el curso Conexión a la Nube. Mi nombre es Mario Paz y el día de hoy ustedes aplicarán todo lo aprendido en el curso para realizar el envío y recepción de datos a servicios web o servidores web. Recordemos nuestro objetivo, el cual era aplicar las diferentes técnicas de envío y recepción de datos según requerimientos y especificaciones técnicas. Les daré los pasos a seguir y les brindaré unos consejos para que puedan realizar la actividad de la mejor manera. Empecemos. El paso 1 es crear el conjunto de funciones para la manipulación y extracción de información de datos en la nube. Como una buena práctica de un programador, debemos tratar de evitar copiar y pegar trozos casi idénticos de código a lo largo de una aplicación de software, así si debemos modificar alguna parte del mismo, no tendremos que hacerlos a lo largo del programa. El paso 2 es muy importante, ya que debemos decidir qué servidor vamos a utilizar. Dependiendo del uso, funciones y trabajo, podemos utilizar ya sea el Tomcat, Apache o cualquier otro servidor que nos parezca útil. Siempre recordando que debemos aplicar estándares y buenas prácticas. El paso 3 es definir los servicios necesarios para la conexión. Tomemos en cuenta las peticiones que hagamos a realizar, el tiempo de respuesta del servidor o la nube, y si vamos a cerrar cada conexión inmediatamente o la vamos a dejar abierta hasta que decidamos que sea necesario. Como punto importante, debemos tomar en cuenta también el bando de ancho que tenemos para la conexión, eso sí, si no lo haremos en un servidor local, ya que esto se verá reflejado en nuestro tiempo de respuesta. El paso 4 lo podemos dividir en dos partes, ya que hay que definir muy bien los servicios de envío y la consulta de información. Ya vimos algunos frameworks como Hammer o AsinTask, siendo este el último más utilizado por las aplicaciones. Cada uno tiene su ventaja y desventaja según la función que le vayamos a dar. Tratemos de aplicar la propiedad de concurrencia en nuestra AAT. Por último, nos queda implementar las llamadas para la transformación y almacenamiento de la información del servidor o nube que vamos a utilizar. Recorremos todo lo visto en clase, así como el Android Messenger, el Internet Servers, los Proxys y los Brokers. Tengamos presente que la finalidad de nuestra AAT es poder transformar todo ese conocimiento en algo tangible, en este caso una aplicación, utilizando buenas prácticas de programación. Debemos acostumbrarnos a depurar aplicaciones de software sin usar depuradores, así como controlar que no se diferencien punteros nulos. Ok, eso ha sido todo en nuestra AAT del curso Conexión a la Nube. Esperamos que el curso haya sido de mucha utilidad y recuerden, siempre leer mucho porque un buen desarrollador es el que está pendiente de las novedades de su lenguaje. Hasta el siguiente curso.